hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de gemini este tweak que te va a permitir tener en el multitareas el centro de control al igual que todas las notificaciones de tus aplicaciones puedes tener un sentido realmente dinámico y finalmente el control de todo lo que quieres hacer desde el multitasking de una manera muy sencilla y esto es gracias a galactic de el creador de este tweet que está regalando licencias del tweet que te voy a estar mostrando a continuación así que ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a nuestro gestor de paquetes que tengamos por preferencia que puede ser siria al igual que cebra esto también te va a funcionar en installer y esta demostración la vamos a realizar concilio una vez que accedamos tenemos que estar esperando a que carguen todas las repos este tweet de gemini se encuentra en package así que venimos ahora acá al buscador y escribimos el nombre para estarlo instalando una vez que lo hayamos encontrado tenemos que estar accediendo el presionamos allí en el botón de obtener y cuando se despliegue el banner vamos a estarlo tocando y le damos acá en confirmar para que el proceso de descarga e instalación comience a realizarse una vez que termine va a estar apareciendo allí en pantalla el botón de reiniciar springboard así que lo vamos a estar tocando y esperamos a que vuelva el equipo luego nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo los ajustes de gemini así que una vez que hayamos ingresado ahí lo vas a tener en la esquina superior derecha aparece el botón para estar activando o desactivando este tweet recuerda que tiene que estar realizando un resping para que se aplique este cambio y ahora simplemente vamos a estar mostrando cómo es que funciona vamos a estar accediendo al multitareas de nuestro dispositivo para estar apareciendo ahí todas las tarjetas y si es que pinchamos con nuestros dos dedos hacia adentro se va a estar habilitando allí el centro de control es así de sencillo como lo puedes estar obteniendo ahora si es que tú no quieres estar pinchando con esos dos dedos y quieres que aparezca de manera automática el centro de control simplemente tienes que activar esa opción y luego cuando volvamos al multitareas ahí va a estar aparece allí con una animación bastante bonita y fluida como puedes estar viendo y dentro del centro de control tú puedes estar ingresando a varias opciones como por ejemplo estar modificando cuáles son los todos los accesos directos que tú quieres que aparezcan allí en pantalla bueno son los que tú tienes que estar escogiendo eso ya lo conoces desde ios y también puedes estar modificando el número de columnas que quieres que estén apareciendo si es que lo bajamos a 3 si te das cuenta se va a estar viendo allí cortado así que lo bajamos a 2 cada vez se va a ver más cortado allí en el dispositivo bueno lo ideal es dejarlo siempre allí en 4 como viene por defecto y se va a estar viendo de esa manera y simplemente deslizando hacia arriba o hacia abajo vas a poder estar accediendo a las demás opciones que tú tengas allí en el centro de control y si es que no quieres estar deslizando hacia arriba y hacia abajo y quieres realizarlo de manera horizontal esta es la opción que tú tienes que estar marcando y luego simplemente deslizando hacia la izquierda y a la derecha vas a tener allí esa opción simplemente tú escoges cómo luce mejor para ti y luego también se pueden estar sincronizando todos los módulos del centro de control para que se vean de una manera más fluida al momento que tú estás grabando la pantalla allí en tu dispositivo esa es una opción simplemente si es que quieres estar haciendo un screen recording ahora si es que vamos atrás no solamente puedes estar visualizando el centro de control acá en el multitarea sino que también lo puedes estar realizando con las notificaciones que tú tienes si deslizas hacia arriba y si es que te llegan a aparecer en blanco es porque no están configuradas las notificaciones y cómo es que se hace aquello bueno venimos acá a las opciones y tenemos que marcar para que nos muestre ahí las notificaciones de las aplicaciones incluso podrá estar mostrando las que son más antiguas y ahora sí si deslizamos hacia arriba ahí las vamos a estar teniendo y puedes estar viendo todas tus notificaciones desde un lugar allí en el multitareas también puedes estar reduciendo las animaciones y que así tú lo prefieres es simplemente opcional al final va a quedar a tu gusto como lo quieres estar realizando y luego tenemos la forma dinámica y de qué se trata todo esto bueno es la fusión entre el centro de control y las notificaciones todo allí en un mismo lugar y es así como luce esta opción y dentro de sus ajustes podemos estar viendo que son bien similares a los que exploramos anteriormente desde acá también puedes estar ajustando los todos que tú quieres que aparezcan allí en el centro de control y si es que llegas a recibir una notificación hace muy poco unos segundos o algunos pocos minutos y tienen marcada esta opción una vez que accedas acá al multitareas de inmediato te va a estar mostrando allí las notificaciones porque gemini va a entender es más importante las notificaciones en ese instante que está revisando el centro de control pero eso es algo que tú simplemente tienes que decidir si es que lo activas o no dentro de los otros ajustes de este tweet también tenemos acá las siguientes opciones para estar modificando la velocidad de la animación cuando accedemos o no a todo lo que es a este tweet si te das cuenta lo tengo ahí activado de esa manera si es que lo llegó a reducir esta es la manera en la cual va a estar allí apareciendo y acá también puedes estar modificando la posición en la cual aparece allí el centro de control tú lo puedes estar subiendo o bajando de hecho si que lo movemos hasta este sector ahí vas a estar viendo cómo se están aplicando los cambios y si es que lo movemos hacia el otro sector bueno lo que va a estar realizando es que va a estar yendo hacia arriba ahí tú tienes que ver cómo tenerlo ajustado por defecto esto viene allí con el valor cero así que déjalo ahí nada más para que aparezca en el mismo sector en el cual lo estamos viendo durante todo este vídeo si es que así tú lo prefieres y lo mismo puedes estar realizando con las tarjetas del multitareas también la puedes estar subiendo o bajando de acuérdose ahí tu gusto tú simplemente tienes que ver cómo se adapta mejor al tamaño de la pantalla que tenga tu dispositivo y también les puedes estar modificando hacia el otro sector y esa es la forma la cual va a estar luciendo al final toda esta estética obviamente depende de ti tú tienes el control y una de las opciones que más me gusta es el tap anywhere to dismiss esta me va a permitir estar tocando en cualquier espacio vacío y una vez que lo haga automáticamente va a estar accediendo y de esta manera tú puedes estar regresando al sector que tú prefieras allí del dispositivo me gusta mucho aquella opción y por último tengo la opción para estar viendo lo que es la información del tweak desde acá mismo la puedo estar desplegando que es la pantalla de presentación desde acá también tú puedes estar reseteando todos los ajustes para que el tweak quede allí desde cero nulo como la primera vez cuando lo instalaste ya que viene el sector de todos los créditos acá vas a encontrar todas las redes del desarrollador y una muy importante es su cuenta de twitter uno de los requisitos para estar ganando una de estas copias de gemini absolutamente gratis es estarle siguiendo él y tener la campana allí activada para estar recibiendo todas las notificaciones de los mensajes que él esté allí publicando para estar ganando gemini tienes que estar atento al enlace que te voy a dejar en la descripción y nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en el dispositivo es realizar un viaje al futuro y si quieres aprender más de esto luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen las listas y tienes que estar accediendo a la que tiene por nombre reviews de tweets y aplicaciones y una vez que ingreses vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo y estar obteniendo funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao